ESTÁ CIENTIFICAMENTE COMPROBADO. QUEDÁ SOYITO. UN GRANDE ESTUDIO HICIERON. UN CORTO ESTUDIO SE HIZO. TÚ SUPISTE EL CUENTO DEL TIPO QUE FUE A APLICAR, HABÍA UN TRABAJO DE CHEF Y EL TIPO FUE A APLICAR PARA EL TRABAJO DE CHEF Y CUANDO LLEGA LE DICE EL GERENTE DE PERSONAL ¿USTED QUE ANDA BUSCANDO EL TRABAJO DE CHEF? DICE SÍ. Y DICE ¿QUÉ USTED SABE DE CATHERINE? DICE BUENO ELLA ESTUDIABA CONMIGO POR LA PUEDA. OYE. ELLA ERA HEAVY PERO DEFUE PARA NOVAYORN. ¿QUÉ USTED SABE DE CATHERINE? ELLA ESTUDIABA CONMIGO PERO DEFUE PARA NOVAYORN. MIRA DICE ELIZABETH SANCHEZ QUE PARA MÍ USTEDES SON DESDE QUE LOS VEO Y LOS ESCUCHO LA COSTUMBRA DE RECORDAR DE DONDE VENGO Y LA REMEMBRANZA DE NUESTRAS ALEGRÍAS SIGUE IGUAL. DICE QUE TODOS LOS GOBIERNOS DEBERÍAN PAGARNOS POR ALIVIAR LA CARGA DEL PUEBLO. BUENOS DÍAS. DICE POR AQUÍ YARA RAMÍREZ FELIZ CUMPLEAÑOS A LOS VERDADEROS EQUILIBRISTAS DE LA RADIO. DICE QUE TODOS LOS GOBIERNOS DEBERÍAN PAGARNOS POR ALIVIAR LA CARGA DEL PUEBLO. BUENOS DÍAS. BUENOS DÍAS. SOBRECITO PARA TOAL MUNDO. INCREÍBLE. SOBRECITO PARA TOAL MUNDO. SOBRECITO PARA TOAL MUNDO. DICE YALI SOTO. DICE QUE TENGO 17 AÑOS ESCUCHÁNDOTE, MANTONIENDO ME ENCONECTADA A MIS RAÍCES, A MI CULTURA, A MI MÚSICA. Gracias a ti me siento 106.5 de mi adorada RD Mmm, bueno, qué bueno ¿Cómo se llama? 117 Dicen, pero a este le pasa peor A ver Miguel Ángel ¿Qué dice Miguel? Dice Miguel Ángel Que su esposa siempre lo pone entre la espada y la pared Jorge Y entonces que antes del Ella lo manda a bañar Entonces cuando él viene del baño ella está durmiendo No Dios mío Él no se va a llenar ¿Eh? Así no Yo hay que mandar al baño Por eso no se va a llenar ahora Si es que llega muy sudado Siempre bañado Algunas sorpresas la encontró ella Por eso no se ¿Por qué siempre bañado? No, no, pero espérate No, no, no Estos asientos con el asiento de... Estos carros con el asiento de la... No, no, pero espérate No, no, pero espérate Que le está pregando el asiento de la espada y todo Y si él no se ha bañado ¿Qué? ¿Tú quieres que le parche? Yo creo que le... Mire, llega después de un sobol Es que depende porque se puede hacer el sobol Claro Exacto Pero si tú está como... Hay hombres que produce el profesor Y la hormona lo tiene más revoltaje Hay gente que come muy condimentado Ojo, chica Con el que come mucha cebolla Le sale ¡Claro! Yo te lo digo porque eso como que puede matar... Por eso, eso depende Mate el momento Mate el momento De las cosas más importantes que debe haber en una relación Es la comunicación Y usted como buen esposo no se puede sentir mal Si su esposa lo manda a bañar Mi amor, ve a bañate Con algo se ha encontrado ella Quiero que lo entreguemos a Acapulco cuerpo y alma Pero igual el hombre, mi amor, bañate Que te estoy esperando already Señores, atención hombre Pero para ella dormirse después Entonces si no, porque tú sabes que nos bañemos juntos Vamos a bañarnos juntos No, pero si yo me bañé ya Tú tienes que bañarse No, vamos a bañarnos Vamos a bañarnos Vamos a bañarnos No importa Hay mi gente del Mirador, el Lea Ollendo el programa El Lea, un loco Un loco, 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 un loco 협 Aboriginal loco, un loco, un loco, un loco, un loco Un loco, un loco, junto con el profesor Osi Eso si es bueno Osi Deseándonos felicidades, Dios mío Muchas gracias Ulises Méndez Ya está También Ay, Ulises mi hermano También oyendo el programa y felicitándonos Dice José lo que ¿Qué dice José lo que dice? José lo va Ay, ¿tú sabes quién está de cumpleaños en el día de hoy? Jus Hugo Adames El monseñor de la salsa Hugo Adames ¿Cómo así? Está de cumpleaños Me le está informando mi hermano Eugenio Pérez Hugo Adames que fue de los pioneros En tener el programa de salsa en el país ¿Él? Señor, es el pionero importante Perdóname Yo no sé, pero para mí que él fue el pionero El primer programa Si la memoria no me falla Eugenio Pérez Rectifícame Ese programa se llamaba La Hora Brava La Hora Brava Era como a las 5 de la tarde Era un programa Un programa de radio de 5 a 6 La Hora Brava Creo que sí Vamos a ver si me verifiquen 7-3 7-3 7-3 cumple... Está bien ahí Cabroso El monseñor de la salsa Dice Eugenio Pérez Dice Eugenio Pérez que es correcto el dato Y a Johnny Pacheco En el 76 cuando vinieron Que si la memoria no me falla Ahí fue que lo vistieron así como de sacerdote Del cardenal Monseñor de la salsa Que bajó en un helicóptero ¡Qué finio! En esa época Hugo Adame ¿No tiene una anécdota con él? Sí, Hugo Adame Mi querido Hugo Adame Jorge, ¿sabes que hay otro vuelo en julio en Puerto Rico? Espérate Correctamente, sí Que estaba la H.I.G. Que estaba en La Mella Y la onda musical que estaba en La Palo Encaudó ahí mismo Él salía huyendo Hugo Adame El monseñor de la salsa Jorge y Julio Entró un concierto muy bueno en Puerto Rico El Gran Combo contra Wilfrido Vargas Ajá Ahora que mencionaste eso de Hugo Adame A los 70 y pico Ya Que se rememora ¿Tú te acuerdas de unos encuentros que hacían El Gran Combo con Johnny Ventura aquí? ¿Perdón? Unos encuentros que hacían Sí Sí, claro Y me mandaron fotos de ese anuncio De Premier lo patrocinaba Premier Eran tres funciones Pero bien Pero eso lo hicieron La búsqueda de los lucheros aquí también Que yo era el animador Aquí en San Bill En San Bill y en Santiago Se hizo Quiero decir que usted ha animado todo Este país ¿Quién es? Sí Yo estaba ahí en ese concierto ¿Qué es Premier? Y me perdonó Déjame ver aquí Me están dando un dato Espérate Dice que lo más grande Cuando tú tienes un sueño Después de un día arduo de trabajo Y después de estar acostado Te tiran los pies Ahí sí es duro Profesor Tú tienes que hacer ese sacrificio Sí O sea que tú vas acostado Tiene que cumplir Porque ella te tiran un pie No puedes decir que no te estás loco Mi madre Y es fácil No puedes hacer este loco La otra Dice Carlos Castillo Que una vez se durmió en una discoteca En el VIP ¡Guau! Dios mío Eso no es nada Dios mío Increíble Eso no es nada Mi amigo Juan Luis me dice Un amigo de él Marcelino que se dormía en la discoteca Yo busco un sofá en la discoteca Digo aquí ¿En serio? ¡Leonel Caló! Nos mando felicidades por los 17 años de este programa Aquí en Sol 106.5 Tú sabes que es una peleadita buena con un sueño Que tú vayas a buscar un familiar para el aeropuerto Una de la noche Y se retrasa el vuelo ¡Ay, ay, 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 ay! Mataste, ¿verdad? Eso es duro Pero mira Dígame señor Duro es Cuando tienes pelea con el sueño Es un sitio que no puede ni sentarte Ah, sí Que tiene que estar parado En una fila Una fila Y tú mira para lo dice ¿Dónde? Y hay un sueño Hay un sueño Tú bebe y para de beber Pero que no te acuestas Ay, yo sueño Ya Que ese sueño Que se duebe dos copas de vino Y que dejó eso ahí Pero eso no se ayuda despierto a nadie Mira Licho Matos ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Eh, su primogenita Es una excelente médico Andy Patricia Matos O sea que su hija que es médico Está de cumpleaños En el día de hoy Ah, qué chulo Su hija que es médica Felicidades para ella Y dice médica Médico No, médica Está aprobado Está aprobado Sí, está aprobado Alfonso Quiñones periodista No, no Ella es médica y médica Está aprobado que se puede decir médica Ella es médica y médica La real academia de la lengua Médica La real academia de la lengua De la lengua Mira, dice que es médica Andy Patricia Matos Ahí dice el hecho que nosotros somos La saludable costumbre de la tarde Guau Gracias Somos una especie de Guau Señor Eduardo Santos viene con obra ya ¡Sí! Me encanta la gente esto El 20 de abril La casa viene en teatro En casa de teatro Eduardo Santos y Noel Ventura Guárdame a mi dos boletas Que te la voy a pagar Es la primera experiencia de Eduardo Santos Frente al público En esa versión En obra En obra En obra En obra de teatro En obra de las tablas En las tablas Hay que ir para allá Hay que ir para allá Como yo que vengo de las tablas Compre sus boletas con tiempo En casa de teatro Yo era tramoy en telemicro A venir de la tabla de atrás Un productor puertorriqueño Raúl Raúl Méndez Raúl Méndez De la obra de Carlos Vega De la isla Raúl Méndez Está casado con una dominicana Con Xiomara Rodríguez Actriz ¡Ah! ¡No me digas! ¡Oh! ¡Él! ¡Sí! Yo siempre me encuentro con Xiomara Nos encontramos la semana pasada Ella hace mucho teatro En Puerto Rico Y en Nueva York Aquí es donde ya menos cosas Hay un artículo de ella hoy casualmente Porque ella participa en la película Veneno Ella es la ama de Relámpago Somara Ella es la ama de Boquepiano En dos mil riqueños Mira, Jochi Napoleón de la Cruz Nos escribe Nuestro directo hermano Napoleón de la Cruz Ahí, querido Napoleón de la Cruz Es muy bueno Me salvó la vida la semana pasada Ok, eso no va a dar el tema Dice, el de verdad Que ustedes han convertido en carcajadas La molestia que trae consigo El caótico tráfico capitalismo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No está bien la tarde, carajo! ¡Pirado de Dios! ¿Alotan todo eso? Mira, mi querido amigo Enrique El Führer Baño, un saludo Gracias Eh... 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 No, porque... ¿Usted va a echar a bármela? Oye, bien, ¿qué dice? Él y el paño Él y un grupo Claro Asegú está a bármela Con el grupo Con el grupo PIDO SÁBANA POR ESO Y SE ARROMPA. NO, PORQUE ÉL NO DUERME CON ÉL. ÉL TAN LOS MÍ TIENE QUE ARROMPA Y SINIR SANGURRUÑA. ENTONCES ÉL DICE SI PIDO SÁBANA ME VOA A DORMIR. UN AMIGO MÍ AGARRA LOS CELULARES Y LO ESCONDE. ENTREGA. DIGA LA PIDO SÁBANA. NO. DIGA QUE SE ARROMPA Y SE ARROMPA Y SE ARROMPA. NO LA DEJO SONA EN NINGÚN MOMENTO. DICE MIGUEEL QUE ÉL TIENE UN PRIMO QUE ERA MÚSICO DE UN MERENGUERO FAMOSO. AH. QUE SE DURMIÓ MIENTRAS ESTABA TOCANDO EL PIANO. NO PUEDE SER. WOW. SEÑOR EL SUEÑO TRAICIONAL. DICE R.C. HOCHI QUE SE NO ENCUENTROS LOCUTORES SE HAN DURMIÓ EN CAMINA. A MAURI Y A HOCHI. SI, PERO LOGICO. CLARO, CLARO. LOGICO. Y UN DISCO PEGAO. Y UN DISCO PEGAO. Y UN DISCO PEGAO. TU SABE A QUIEN SE LE DIO UNA DURMIDA BUENA. TU SABE QUE PASA. QUE YA EL DISCO PEGAO NO. PORQUE COMO AHORA ESTO DE COMPUTADORA. NO AHORA ES PROGRAMADO. PERO LOCUTORES SI. EN L.P. SI. TU PONÍAS UN DISCO, UN ASUNTO. Y TE PUEDES DURMIDA. YO VAI A PROTEGE A UNO QUE SE LE DURMIÓ FRAN PRADA EN UNA TRANSMISIÓN DE NBA. ELLOS SACARON BIEN. BUENO SEÑOR EL PARTIDO. SI, SI EL PARTIDAZO. Y DESPUÉ YO LIGO FRAN PRADA SOLO. Y PURO ESE FRAN PRADA. Y VA FORZADO. Y ATRÁS YO YO. NO. SÍ. YO NO ME AGUANTÉ. YO LE TIRÍA EL CONTROL DE UN PANA. SE DURMIÓ FULANO? SÍ. Y ME MANDÓ LA FOTO. NO. NO. Y CUANDO BAJABAN, QUE BAJABAN EN GENERINAS COMERCIALES, EL LE ESTOPABA. DIOS MIO. SEGURAL LE PERGUNTÓ COMO ENDO EL JUEGO. JUEGO DE LA DIEZ DE LA NOCHE. SEÑORES PENDIENTES. 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 ESTO PENDIENTES. YO ESTOY LOGO POR EES. EN- ESPERÁNDOLO. ESPERÁNDOLO COMO QUE ENDE. BUENO. DICE LA COMADRE YÁSKARA. DICE LA COMADRE YÁSKARA. DICE DIESIETE AÑOS. GRACIAS POR TANTO. DICE QUE NO RECUERDO COMO ERA ANTES PERO AHORA TODO ES COMPLETO APRENDIZAJE ENTRE SONRISAS Y CARCAJADAS. ¿QUÉ? ¡WOW! ¡WOW! ¡Aquí es todo eso! ¿Aquí es lo que pasa? ¡X! 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 Dice José Rafael Abreu que sí, que está aprobado médica, tal como yo dije. Sí, que sí. Víctor de Aza, por otro lado, dice que en esta época, donde el oficito está en boga, ustedes vienen siendo una especie de detox del día. ¡Aww! ¡DETOX! ¡Eso es gracias del vitico patelito, Dios mío! ¡Nuestro vitico patelito! ¡Pero bien! ¡Pero nosotros estamos que no nos creemos! Mira, a Juan Carlos Frías le pasó algo, en los Estados Unidos, que él estaba siendo jurado en una corte en los Estados Unidos, ¡Y se durmió! ¡Y el juez paró el juicio! ¡Claro! ¡Y lo sacó de la sala! ¡Claro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Oye, me pasó algo a mí ayer. ¿Ayer? ¡Ayer! ¿Cómo así? Yo estoy en Juan Dolio, cogiendo un chindique de agua, agua y sal, ¿verdad? Ajá. Ustedes saben que usted busca el punto de, como de sombra de una palma. Ajá. Y yo me tiré en la sombra, pero usted sabe que el sol camina, de acuerdo a los horarios pasando. Resulta que yo, en un momento dado, como me dormí por la brisa, gracias a Dios que tenía algo tapándome la cara. ¡Me venció el sueño! Sí. Y mire, mire el resultado. Yo me estoy untando crema, mire. ¡Mire! 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 MÍO. AHÍ SÍ. QUÉ PROGRAMA ESTE, NO? MI CRIBE POR AQUÍ, SAMUEL. PERO ESO ESTÁ FUERTE DE QUE MANDEN A BAÑAR UNO ANTES DE... NO, VERDAD QUE NO. NO, NO. NO, NO. 15 DÓLARES. NO, NO, NO. VIVIMOS EN UN PAÍS TROPICANTE. PAÍS TROPICANTE. SI VAMOS A SALIR PARA LA CALLE AHÍ SÍ MIREN Y SE BAÑAN Y SE TIRAN DOS FACOS DE PERFUME. VA A SEGUIR. DICE LA MUJER QUE UN PANA SE DULMIÓ EN UNA GUAPA DE CAMINO PARA EL TRABAJO Y SE PASÓ. Y CUANDO IBA DE VUELTA TAMBIÉN SE DULMIÓ Y SE PASÓ. SE PASÓ A DIARIO. SE PASÓ MUCHAS VENOS. INCREÍBLE. EL PASÓ A LA MUJER. 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 GRACIAS A JENNY HERNÁNDEZ POR LAS FELICITACIONES. GRACIAS JENNY. A NADIE ME LA DUERVO YO. FRANKLIN MARTE ESCRIBE. QUÉ LE PASA A FRANKLIN? FRANKLIN PERO CUÉTA CÓÓN TE FUE EL BIEL. MUCHACHO. DICE FRANKLIN. QUE UNA VEZ SE LE DUVIERON LOS TÉCNICOS A POYO VAE EN EL CANAL. ESO PUEDE PASAR. AH POYO VAE. LO ACABO DE DECÍ. UNO CAMARÓGRAFO LEVANTADO DE LAS 4 DE LA MAÑANA EN UN PROGRAMA A LAS 5. Y ESTO ES UN PROGRAMA DE COMENTARIOS HABLANDO. SE FUERON EN UNA. A BOLIVITA AL ORIGINAL. A QUÉ? A BOLIVITA AL ORIGINAL. NO EL PERSONAJE. A BOLIVITA. A BOLIVITA. A BOLIVITA SE LE NURMIÓ EL ESTE. BUENO, VAMOS AL CAMBIO. VAMOS AL CAMBIO. VAMOS AL CAMBIO. VAMOS AL CAMBIO. EL SE PARÓ Y SE SALIÓ DAL CÉ. SI SI. Y A COMO LO TRATA HACEMOS SE PARÓ PUNCHO. AHORA SI. VAMOS AL CAMBIO. ES VERDAD. Y MERTON, MERTON PINEDO. NUESTRO QUERIDO MERTON. EN EL PROGRAMA. EN EL PROGRAMA. QUE EL TENIO TIENE. NO ME ACUERDO. CREO QUE FUE. SI LA MEMORIA NO ME FALLA. CREO QUE FUE CUANDO LAMENTABLEMENTE LA MUERTE DE MERTON PELAVE. YO LO VI. Y EL DIJO NO 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 PUEDO SOUNAS SI. Y EL MIRGO SACO UNA PISTOLA. SI. Y LA SUBÓ. SI. EL ASESINO. EL MIRGO. EL MIRGO. EL MIRGO. Y EL MIRGO. YO LO VI. EL MIRGO. ESA MUERTE DE ESE SEÑOR. YO NO LA QUERO QUE ASI. NO LA QUERO QUE ASI. PORQUE PERDAN. LO QUE DICE EL ASESINO. NO PORQUE UNA PISTOLA. MIREN. YO TENGO ARMAS. YO SÉ DE ARMAS. CUANDO BALAGUE EL YO MANEJABA ARMAS. SI. YO SABÍA. AYER EN BARAHONA. NOSOTROS EN LA HUA DE BARAHONA. TENÍAMOS ARMAS. EL MIRGO. ESTA PISTOLA SI TU LA SOBAS. Y SE VE LA CÁMARA QUE SE PUEDE. EL MIRGO. ELEvat MIRGO. AYER EN BARAHONA. NO LO DEJAR LO SOBLO EN EL ESTUDIO. NO ME QUEDÓ EL SOB. HUA UN CANTANTE DE AMBIÉN CON UNA PISTOLA. QUÉ GUAPO SE. QUIAL FUE? ESPEDYPO. ESPEDYPO. Y ES BUENO. ESTIRADO. ESPEDYPO EL CANTANTE. SABA CON UNA PISTOLA. PERO UN EXPERTO Y HASTA INTRUCTOR. O EL APEDIDO LO DICE POW. ESPAW. A UN AMIGO DE NOSOTROS, CONOCIDO POR LA MAYORÍA DE LOS QUE ESTAMOS AQUÍ, SE LE SAFÓ UN TIRO EL VIERNES, LE PASÓ POR EL MUSLO, Y LE ENTRÓ Y LE SALÓ POR EL PIE, EN EL GRUPO. ESO PASA. A ANTONI RIO LE PASÓ YO CREO O NO? SI, A ANTONI RIO LE PASÓ. SI, SI, SI. NO VAMOS A DECIR EL NOMBRE, EN LA FAMILIA VIU UN AMIGO DE LA FAMILIA, QUE LE FALTABA UNA PIERNA, FULANO EL MOCHO LE DECÍA A TODO EL MUNDO DE CARIÑO, FULANO EL MOCHO, OYE, SE DIO UN TIRO A LA PIERNA QUE LE QUEDABA, EL DIJO NO PUEDO PASAR POR DONDE NO HAY PIERNA. NO MENTIRA. AY SEÑORES NO HAY ESO CHILDRES. NO RELAJE ASÍ. MIRA QUE DATOS. ASÍ NO. MIRA QUE DATOS. MIRA QUE DATOS ME DA JOSÉ GARCÍA. QUE LOS PILOTOS COMERCIALES SE DUEREN DED QUE EL AVIÓN TOMA LA HALTURA. NO DE RELAJO PROFESOR, ASÍ NO. SI SEÑOR. . AHORA QUE LE PUSHERON PUERTA, ESTÁN MEJOR PORQUE ESTÁN EN PRIVADO. UD. SABE MAL QUE NADIE PROFESOR, MI PROBLEMA CON LOS AVIONES. Y USTED VIEN LA DESINFORTACÓN, NO ME DESO LA ACO. UD. SUPO QUE PLOS POMPARES DE LA GEMELA SALIERON. ESTO HAY QUE NOS VIAJANDOS COMO PORTUGAL. Y ECHÉ A NUEVE HORAS DE AQUI A PURUSELA, Y EN NUEVE HORAS DE AQUI A GUSELA. ¿TÚ CREES QUE EL PILOTO ES DESPIERTO TURLE TARDN? ¿Por qué ese avión hizo así? Ponen piloto automático ¿Y qué sabe lo que yo quiero? A dormir A dormir La primera loma que aparezca por ahí se trae No, no, no Eso está como un programa Hay una cámara Yo tengo una cámara Yo estoy hasta Atlántico Es bueno que ustedes sepan Que el tema mío con los aviones Yo lo he ido superando al bar Pero yo me duermo abajo ¿Cómo abajo? Antes de arrancar Antes de arrancar Para la Argentina Yo profesor Eso sí tengo Dios me ha ayudado Que me doy un sueño Antes de despegar Yo casi no duermo el día entero Y en la noche Y nada Y mientras la noche yo mismo Y para allá con sueño Me duermo abajo Antes de arrancar Por eso Dios mío El doctor Aracha Arachá ¿Qué dice Arachá? Dice también nos felicita Por todos estos años Dándoles Llaga al truño Y a la mala vibra Gracias Guau Dios mío Déjame ver Ahí mi madre Bueno Bueno Es tiempo de Señores 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 Siento que viene ¿Y buen día Para entrenar Ocho? No Yo no ¿Pues lunes? No Lunes no Aniversario Ey Ey Y matando Y matando ¿Verdad? Está Yo no Bien Yo tuviera un concierto Dorido Dios mío Pero ayer ¿Qué pasó? Esto es lo último Dice este No Encribo un amigo Mi amigo Carlos Dice Que él tiene un primo Que se montó en los bandos ¿A dónde apareció? Oye Bien En los bandos Para quedarse en los guarícanos Y cuando desperté ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Dónde? En Cebicos de Cotuí No No ¿Puede quién? Mentira 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 No, no Que esa ruta te lleva Te lleva Por las dos mecanos Los bandos Tienen que traer una piña En mí De Cebicos traer una piña Sonidos No Que los otros No van a creer Él quería quedarse en los guarícanos Increíble Señor Mira el que hizo mi amigo Un amigo Un amigo Un amigo Bonito Porque esa ruta es por ahí Que va Yo me imagino que nadie se lo creyó Cuando No Estás En Cebicos Y bueno Si Yo no No Desde Manhattan para Brook, dice Brito Y el tren 1 me estaba durmiendo Y el tren fue para el tren R Se tenía que bajar a 59 y se durmió En Coney Island Donde descansan los trenes Le dijeron el camioneta Don, llegamos Señores peleando con el sueño Señores Esto fue una historia Que comenzó justamente hace una semana El pasado lunes El pasado lunes Ustedes recordarán Que le habíamos sugerido Al querido amigo Héctor Acosta El Torito Que hiciera un tema muy popular De la autoría de Bobby Capó Luego oímos varias versiones Aquí en Salsa Pero es la primera vez que se hace merengue Una historia más que se hace realidad Ustedes oyeron ya la versión Que hemos estado poniendo Que era una guía Era una especie de guía y todo eso Pero ya el tema está listo Como corresponde Merengue del año Corresponde Ya tiene todos los instrumentos David Todos los hierros y todas las cosas Todos los colores Exactamente Como dicen ahora Tiene todos los colores Estoy nervioso Desde el viernes estábamos esperando Pero el proceso de mezcla Masterización Todo eso lleva un tiempecito Pero ya está listo el tema Y lo vamos a ver ya en entreno Como debe de ser Con todo su moña Ahí sí Con todo su moña Con los periquitos Con los periquitos La otra noche Cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que ahí estabas Tener gracia a contestar Ya era tarde Pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará malgitando La flor de su boca? ¿Quién estará Estrugando su blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño De su alma que es loca? ¿Quién estará Despojándome de tu ternura? Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a casa llorando Y llorando me dormí Esa noche Los celos me mataban Me fui a casa llorando Y llorando me dormí Esa noche Los celos me mataban Vente a casa llorando Y llorando me dormí La otra noche Cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que ahí estabas Te negaste a contestar Ya era tarde Pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar Esa noche Los celos me mataban Vente a casa llorando Y llorando me dormí Sigo